Hola, hola, hola Esa Hola, hola Hola, hola Hola, hola Oye, mira una musiquita rica Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vamos, vamos Vamos ¡Vamos la mano! ¡Vamos! 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 ¡Que tiene la última! ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches señores. Buenas noches. ¡Una bulla gente de Tampa! ¡Una bulla las mujeres! ¡Me basta! ¡Hay mujeres! Hay que darle oportunidad a los hombres también. ¡Una bulla a los hombres! ¡Eso! Tremenda mierda la bulla de los hombres. Yo pensé que nosotros íbamos a sacarle la cara que nosotros somos los que mandamos. ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes mandan? ¡Una bulla los hombres! ¡Una bulla los hombres! ¡Una bulla los hombres! ¡Ay! ¡Qué vaya, mamá! ¡Pero tan temprano! ¡Pero si no he hecho nada todo día! ¡Ay! 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 ¡Qué buena sorpresa! Es que aquí hay de todo. Bueno, por lo menos. Papeles hay. Mami, no se la copias en Italia que tú me diste, ¿no? vamos a cuba pero te perdonó el dedo te quiero dios de las panaderías pan cubano gracias gracias espero que me hayas echado a copas señores yo quería traer la chequera también leyéndose un libro leyéndose un libro educación sexual de pronto me mire y me dice pánfilo todavía tú usas condón y ya le da miedo se le puede poner más peso a ese tipo ya ya le da de nosotros lo que hay que tener el terreno libre de vectores mucha oye quítame un poquitico de eco que parece que estoy en una caverna oye no así así va bien ha sido bien me pongo a leer el libro que se estaba leyendo chequera un libro de educación sexual y descubrí yo no lo sabía descubrí que existen tres tipos de seno y yo no lo sabía lo decía y existen tres los tres tipos de seno de 15 a 30 años como limón sí duros y paraditos de 30 a 60 años como aguacate caídito pero sabroso esos son los más caros era la mujer mirándose y aparte de los 60 como la cebolla los miras y lloras pero no se rían los hombres porque también leí que existen tres tipos de penes no sé qué dicen las mujeres lo digo o no lo digo curiosidad curiosidad de 15 a 30 años como la caoba fuertes y saludables de los 30 a los 60 años como el cedro fuertes y todavía confiables y a partir de los 60 como el bolito navidad el palito ser la bolita 2 no ay madre que feliz estoy hacía dos años y medio que yo no venía aquí a tampa estuve aquí en este mismo lugar bello lugar y estoy contento porque la primera vez que yo vine yo vine porque bueno ahora están dando la noticia en cuba el noticier y eso lo de los chinos se enteran lo de los chinos no los chinos eso están escapados los chinos inventaron un robot para capturar ladrones mira como están esas dicen que en 5 minutos el robot capturó 10 ladrones ya chicos al momento se enteró Obama al momento se enteró Obama trajeron el robot para acá a Estados Unidos en 4 minutos el robot capturó 15 ladrones en Estados Unidos yo hasta por la CNN mandaron el robot para España en 3 minutos el robot capturó 20 ladrones en España y elevaron el robot para allá a Cuba en 30 segundos se robaron el robot eso ahora te lo cogen y te lo venden en pieza dice que se lo robaron porque adentro tenía una pieza de olla reina yo no puedo creer eso te imaginas ese robot ablandando calabaza ay mi madre de gozadera mira yo llegué a mi me invitó mi hermana porque ya esta es la segunda vez que yo vengo que mi pana vive aquí ella vive en el en este barrio que es bueno que es que este que es que que hay mucha de gente con mucho dinero y eso de de hayalía y entonces eh ¿qué pasa? pues hay la risa es la parte buena de hayalía eh le dicen la highlight y entonces pero bien ella vive ahí llevaba años ahí entonces me invitó ya yo vine una vez hace poco estuve como un mes aquí lo que pasa es que cuando se pone a extrañar y eso ella una extraña yo una extraña muchacho la otra vez que yo vine mira no me lo van a creer a los 10 o 15 días de estar aquí ya yo estaba loco por mirar para allá loco 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 por mirar para allá loco 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 bueno cuando llegué allá a bollero me di cuenta de que yo estaba loco ¿entendés? no de que estaba loco por sentir el clima tú me entiendes sentir el clima estaba no llegando bajándome de la yo la primera vez que viajé bajándome del avión de bollero me tuvieron como 7 días en Mazorra y entonces he ingresado en Mazorra y me estaban desintoxicando haciéndome mi lavadito de cerebro me estaban sacando todas las pantonas de la sangre tú sabes que eso es comida chatarra yo pasaba por un imán y me alaba el estómago yo tenía el estómago que era la antillana de acero óyeme qué locura qué locura no pero bien bien tú sabes lo que me pasó ahora cuando venía en este viaje para acá me monto yo llegué hace dos días me monto allá en bollero en el avión el avión mío despega o sea que el avión cruza despega y cruza a bollero la avenida bollero le pasa por arriba los almendrones muchacho y el avión pasa por arriba una finca y veo desde la ventanilla mía veo una vaca allá abajo no no yo me acordaba de lo que era una vaca pero me llamó la atención porque era una vaca pinta con manchas blancas, manchas negras, manchas blancas tenía muchas manchas, manchas blancas digo mire la señora aquí va al lado mire que bonita la vaca esa mire que linda el avión siguió volando llegamos aquí a Miami mi imagen me pedó y fuimos a almorzar en un lugar que se llama homestead pero un restaurante de homestead que tiene finca de animales también ese yo mirando los animales ahí ya mi hermano había hecho el pedido de almuerzo yo mirando los animales eran como unos hipopótamos digo señor déjame hacer una preguntita a estos animales que están aquí qué razas son de qué tipo son los animales dice el hombre no, esos son unas vacas que tenemos ahí como vacas a ver, no me entendí yo digo estos animales que están delante de mí dice, esos son unas vacas esos son, digo, pero unas vacas esos son vacas con ese cuello que le da la vuelta a la manzana con esa gordura dice, no, esos son un tipo de vacas que se llaman Horset vaca Horset yo nunca había oído eso la raza de la vaca vaca Horset mira, son una vaca casi de tamaño de esta altura con unos perniles dicen que eso da una cantidad de leche de carne posiblemente den hasta pescado fíjate que me quedé de la otra mira le dije al tipo Pepo, tú estás seguro que eso es una vaca dice el hombre oye, te aseguro que eso es una vaca digo, no, no, no porque entonces cuando el avión cuando el avión mío despejó en bollero lo que yo vi por la ventanilla fue un dálmata no, no se equivoca no se equivoca yo lo vi con mancha por aquí para ver no se imaginara tú óyeme no, fíjate mi hermana enseña ella todos los años cuando ella me invita me dice Banfilo, tráeme algo de Cuba con un recuesto entonces yo que vivo en Centro Banahí fui a la a la panadería le compré un pan de la libreta un pancito díceme el vecino Banfilo, pero te dejarán pasar ese pan por la aduana bueno en la aduana de Cuba no hubo problema porque los aduaneros sabían que eso era un pan el problema fue en la aduana de aquí cuando el maletín mío pasó por Rayo Hex y me dijeron señor saque lo que tiene adentro y yo pero que tengo adentro pues yo casi que vine empacado al vacío yo traje con un calzoncillo y es el que tengo puesto tú sabes que uno para acá viene moderado moderado el lío es para allá mira muchachos me abrieron la maleta era el pan se llevaron el pan para un laboratorio analizarlo se le pusieron el traje del Ébola y todo por si acaso mira que desconfianza con el pan y yo esperando ahí ya he estado asustado me llevaron por un cuartico preso yo esperando ahí a las tres horas viene el policía americano eso un policía de la aduana viene el policía con el pan en la mano el tipo era así de tamaño el policía chacho el tipo venía era grandón fuerte era Holsten Holsten el tipo díceme el hombre el tipo habló español con el pan en la mano me dice mire señor lo vamos a dejar pasar porque hemos analizado esto y hemos descubierto que no es explosivo no es droga pero no me da mentira porque tampoco es pan coño ese hombre está loco ahora como yo le explico a ese hombre que nosotros nos comemos eso está loco esto que sí que esta muchacha tú ves pensó en mí me trajo un pan cubano que yo no sé por qué le dicen cubano si no huele ácido no sé por qué se dice no tiene olor acidito así no sé por qué le dicen cubano no pero bien 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 muchachos no mi hermana me llevó a pasear una piel helada me ha llevado por aquí me llevó a un lugar muchachos me presentaron aquí en Miami me presentaron a un millonario millonario debe estar de dinero millonario yo no sabía yo no sabía cómo saludarlo si darle una mano darle un beso yo no sabía cómo se saluda bueno fíjate si el tipo tenía dinero que el tipo alquiló una nave espacial para ir a otro planeta el tipo se metió como siete días en el planeta Maite cuando regresó me volví a encontrar con él digo le pico vamos a hacerte una preguntita tú que estuviste por allá con Marte moño aclárame una cosa porque yo en Cuba tengo eso de acá aclárame una cosa tú que estuviste por allá tú te tienes que haber topado con esa gente por allá arriba tú no conociste cuando tú caminaste por las calles de Marte tú no conociste allá en Marte a los que le pusieron los precios a los carros allá en Cuba porque esa gente tienen que ser de otro planeta no me vas a decir que esa gente son de allí esa gente vive en Cuba moño pero que jodidosito moño tú sabes lo que pasó con los carros tú sabes lo que pasó porque esa es la gente cuando vendieron el precio de los carros yo regreso a Cuba enseguida el vecino mío los vecinos tú sabes que enseguida en la cuadra se enteran que uno viene de afuera y entonces sale un vecino para el lado para el lado ya uno viene de diario decía ya que ya que cosa ya chacho no 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 digo ya pusieron la ley digo cuál ley porque han puesto tantas cuál ley dice la de los carros el estado está vendiendo carros para todos que quieran venta de carros y todas las tiendas tú tenías cartas olvídate la carta se jodió la carta venta de carros mira aquí traigo los precios digo tú tienes los precios de carros la marca el papel ese tipo dame que ese papel pero si yo acabo de venir de Miami que mi hermana me regaló un dinerito deja ver qué carro me cobro deja ver cuáles cojo de mí de estos que están aquí deja ver cuál carro me cojo de este a lista que te ee mira a ver que creo que me diste los precios de las naves espaciales mira a ver si ah son estos son estos los precios Pero ¿y estos precios en qué moneda están aquí en pesetas? ¿No le sobran dos o tres cero aquí a la derecha? A esa hora yo me puse a analizar No porque la gente se pone a hablar povería No, no es hablar povería La cosa hay que analizarla Y yo mirando los precios de los carros Y yo decía, coño ¿Cómo habrá sido la reunión Donde le pusieron Estos precios de los carros? Yo dije, no a esa reunión A esa reunión alguien tiene que haber cogido una galleta Yo dije, esa reunión tiene que haber sido Por lo menos con una dispensada de lag Por lo menos Siete, ocho botellas ron Puesta cerrada, una mesa Y cinco dados como el pachín Dale, Funano, te toca jugar a ti Dale, tira, cinco daditos, cinco dados Dale, tíralo ¿Qué salió? ¿Qué salió? Setenta y ocho mil Pónselo al sonata Se jodió eso nada Eso es problema, eso nada Eso fue lo que sale Dale, Funano, te toca jugar a ti Funano Atiéndeme Agrega otro dado Muchachos, la gente no se va a dar cuenta Seis daditos, con seis daditos A ver, métete Métete ¿Qué salió? ¿Qué salió? Dos Doscientos sesenta y dos mil Pónselo al Peugeot Ahora resulta que el Peugeot es el carro más caro del mundo Más caro que un Ferrari Bueno, los fabricantes la Peugeot todavía están en terapia intensiva Ellos no se habían enterado Ellos no sabían que el Peugeot era el carro más caro del mundo Se lo tuvieron que decir en Cuba No, cuando yo me enteré de eso No, yo me enteré Cuando yo me enteré de que el Peugeot era el carro más caro Me mandé para la Peugeot, para la agencia que hay en la banda La agencia Peugeot Eso está ahí al lado de la sociedad deportiva Villablanca y Primera Lo dice ahí, agencia Peugeot Yo fui para allá Yo dije, yo quiero ver la venta de carro que hay ahí Me mandé para allá Me mandé en el cristalito Yo veía que la gente llegaba para la agencia Peugeot La gente llegaba, miraba Yo decía, la gente por qué se va ¿Será que esto lo convirtieron en museo? Bueno, yo vi gente yéndose con unos lacrimones Había una muchacha que decía No, porque yo sí que me residen No, porque yo sí que me residen Era como una mala palabra No, no me acuerdo bien No, porque yo sí que me residen Me reseteo No me acuerdo bien lo que decía ahora Ahora no me acuerdo bien Ahora no me acuerdo de la palabra Se me va la mente Ahora no me acuerdo Bueno, para no hacerte el cuento muy largo 12 meses sin vender un carro Bueno, el león El león de la Peugeot El león de la Peugeot Está con las manos en la cara de la pena Ese león tiene una clase de vergüenza, pobrecito Que en cualquier momento se encabrona y se monta en un lado O pídate de eso O pídate de eso O no, que abuso No, no, no Pero bien, bien, bien Que el viaje El viaje bien ¿Tú sabes lo que me hace? Que dice El problema del viaje para Estados Unidos ¿Tú sabes lo que me pasó en el primer viaje? Que nunca había ido Nunca había venido Y entonces Mi hermana me manda todos los papeles Y yo me hice el pasaporte y todo eso Pero ya cuando tú tienes todos los papeles Eso lleva trabajo Y que aquí te tienen que mandar el dinerito Para la visita y todo eso Ya cuando tú tienes todos los papeles ¿Qué tenía? ¿Qué me faltaba nada más? La entrevista En la oficina De intereses Que yo no sé por qué a esa oficina le dicen De intereses Si tú es que va y va Con un solo interés Usted ha visto a quien ir a esa oficina Con otra cosa No sé A chapear A ti No, ahí todo el mundo va a lo mismo Muchachos El día que yo tenía la entrevista Ese día Yo me levanté por la mañana Yo tenía Uno se pone nervioso Fíjate que ese día Yo ni desayuné Entonces No, perdón, perdón, perdón Te miento, te miento No, sí desayuné Ahora que me acuerdo Desayuné fuerte Ahora que me acuerdo Me tomé dos vitaminas Entonces que yo A veces sí ¿Cuál es la risa? Bueno, yo estoy hablando de una cosa seria Es la risita hace rato ¿Cuál es la risa? No, dos vitaminas no Dos vitaminas crudas no Porque yo las pongo en el septín Y las caliento un poco ¿Qué es lo que pasa? Y le he hecho quechu Quechu y todo eso ¿Qué es lo que pasa? Oye, un polivir Un polivir Muchachos Mira Yo fui para la oficina de interés Pero que te ponen nervioso Te ponen nervioso Porque la misma cola De la oficina de interés Te pone nervioso La cola se hace En un parquecito Apretadí Lleno de viejitos Todo el mundo Con el pasaporte en la mano Los viejitos A punto de desmayarse Tú no puedes estar Tú tienes que taparte los oídos Tú no puedes estar Oyendo del lado Eso es como en el médico Tú no puedes estar viendo Lo que dices del lado Porque en el médico La gente se pone de nada Porque yo le dije al médico Que él no me hiciera la veracía Porque yo sí Cuando yo llamo de bebé Yo le dije No, usted me saca Lo que me tiene que sacar Pero no me saca de más Porque no, no, no Porque en la cola De la oficina de interés Y la gente se pone Había una vieja al lado mío Diciendo Hoy le han dicho Que no a todo el mundo Señora, cállese la boca Cállese la boca Seguro que a nosotros Nos dicen que sí Pero ¿Qué pasa? Entonces la cola Se hace en ese parquecito Apretadito Para colmo Aquí está la oficina de interés Y aquí la funeraria Calzada ya Que yo miraba Para un lado Miraba para el otro Yo decía ¿Cuál turno me tocará primero? No, yo dije Si me llaman de la funeraria Digo que estoy rotando No, yo si no voy a entrar Tampoco Que lo que pasa Yo digo Señora, la dama primero Adelante Mira No, me llamaron Para allá adentro Me llamaron Señor Páfilo Tienes que sueltar Todo lo Todo lo que tú tengas Y no se puede entrar Con nada de metal Ni nada Te paras En un cristal Allá adentro Adentro del cristal Está el compañero americano Que te va a hacer la entrevista Compañero no Señor americano Bueno Bueno Si está el cubo Es compañero Señor americano Mira Tú le pasas El pasaporte Por debajo Y el hombre empieza Mira Que tiene una computadora Ahí El ese de la entrevista Empieza Mira No quiere escribir En la computadora Tú te pones nervioso Tú te tienes que parar ahí Pero no le puedes dar A entender al tipo Que tú estás nervioso Tú tienes que estar Tienes que estar calmado No Él no te puede ver nervioso Te dice Señor Señor Báfilo Señor Báfilo Es primera vez Que usted va A los Estados Unidos Que si es primera vez No se ve nada Escrita para No se ve nada Pico Uno está viendo La venta mía Tú te piensas Que los técnicos Están cogiendo aviones Estos técnicos Posiblemente Pasen por rayos X Y piten No No Yo fui preparado Yo me preparé Yo sí Me preparé No El tipo escribiendo Señor Señor Báfilo ¿A quién va a visitar Usted a los Estados Unidos? Digo Bueno Yo allá voy a visitar A mi primo Bueno Primero voy a comer Después si da tiempo Vamos a visitar Pero yo voy con un objetivo No porque tampoco es Estar débito Andar con debilidad por ahí No No, no, no Yo sí fui preparado Yo me preparé Yo se lo dije a todo el hombre El tipo escribiendo Dice el hombre Señor Señor ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo usted quisiera estar en los Estados Unidos? Y no me preparé para esa pregunta Pero eso es la pregunta de este contenido ¿En qué parte el libro está sobre el número de tu día? Están haciendo preguntas sorpresivas Óyeme Bueno, al final Después tú es Muchachos El tipo me dio Me dio Aquello fue Ya Y al final ¿Vienen? ¿Usted me está llevando aquí? Sí Dígame amigo Del cuño En mano Miguel Alfredo Caramba Coño Damiro Viejo Grandes Ligas Óyeme Aplausos para ese hombre Dimeybos Cubano No me saludaste de nuevo Gracias Un menudo aquí De gran Y todavía no pueden estar tan arrancados No, esto es una maricuna Mami, me viste cara de teléfono público ¿De qué me viste cara de mí? Bueno, parece mentira Es prestigio que tiene este lugar Y ustedes de qué anden Con esta mierda en el bolsillo No, mami, no, espérate de nuevo Espérate de nuevo Esto es una Ustedes ya están aquí en Estados Unidos Y no se han pasado el antivirus Máfilo Esto es el antivirus El caspec que hace Y se lleva esto Máfilo No, yo lo voy a guardar Porque con esto yo compro maní en Cuba Óyeme No, no me voy a pensar que lo voy a botar Ni nada Eso No es la fuerte de respeto Óyeme Oye Un momento Que tengo otra llamada perdida aquí Un momento Me están Espérate que esto ahora mismo Es una pizarra telefónica Me están entrando llamadas Por favor Manténganse en la línea No cuelguen No cuelguen Un momento Espérate La mesa Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Pero para que yo coge pan Para que yo le meta el pan por la cabeza Está bien en Cuba Esto es para mí Esto es para mí Ustedes lo que me dan ¡Aplausos para esta mesa! Va ganando el bando rojo No cuelguen Espérate coño Espérate Espérate Discúlpame Espérate un momentito Voy para allá No Espérate Que coño Que mezclen los dólares Con los pesos cubanos Espérate No No lo pueden meter En el mismo bolsillo Que se ponen a la mierda Oye No Y después tú no sabes Quién convence a quién No Nunca los mezclen Mira Los pesos cubanos Van Para el bolsillo izquierdo Los dólares Para el bolsillo derecho Cada Tienen que tener claro eso Cada bolsillo Para cada moneda Aquí La moneda Despenalizada Y aquí La que da pena Entonces Dígame Amigo Oye Creo que es esto Tan bonito Gracias Y pues Un C-U-C Pero no sé esto Pero ahí Donde está Trae esta miñita Para acá Oye Hay que poner Más fotos En la guana Oye 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 Que tojo Mima Gracias mi amor Oye Ay mi amor Gracias Que bueno Un besito Un besito Oh Pivo Para ti no hay besos Mami No Te digo Intensión Es partirme Para arriba Oye Oye Señores De todas formas Sigue ganando Pando rojo Pando rojo Oye Yo Yo no puedo creer Que Pando Azul Se vaya a dejar ganar Por el Pando Rojo Yo no puedo creer eso Porque eso es una provocación De Pando Rojo Oye No puedo creer eso Y no puedo creer eso Y no puedo creer eso Yo voy Vamos a cantar Vamos a cantar Ustedes saben que Para mí Mi vida siempre ha sido La libreta Abastecimiento Y yo quiero Ustedes Saben cuántos años Tiene la libreta Una pelea Yo Vamos a cansele Este homenaje A la libreta Hace falta que me ayuden Lo que tienen que decir Es muy sencillo Ay Dios Marieta a mí me pidió Ay Dios Eso Es tremenda mierda Oye vamos No me esfuerzo Marieta a mí me pidió Ay Dios Esa es la cosa Ahora se falta que me ayuden Con otro corito Que dice así A mí me asusta Mirar la libreta Ok Si a mí me asusta Dime tú Ustedes que ya están del lado acá Vamos a meterle Como la canción De Puebladero Vamos a otro mundo A capela Un, dos Un, dos, tres Y a mí me asusta Mirar la libreta Mano para arriba El que tenga libreta O sea Por el mundo La mano para arriba La libreta Es un invento Cubano muy peculiar Que sirve para normal A los abastecimientos Y ahora en este momento Y ahora en este momento Casi que se ha vuelto nula Porque si no tienes fula Te quedas sin alimento A mí me asusta A mí me asusta Mirar la libreta Y dónde coño está el pollo De dieta A mí me asusta Mirar la libreta En vez de carne Me dieron croqueta A mí me asusta Mirar la libreta Un catorce de febrero Quise comer papa frita A mí me asusta Primero Y ahora esperar la grasita Pero me olvide mi gente Que allá todo es por etapa Y cuando vino el aceite Ya no me quedaban papas Mirar la libreta Qué manera de comer Pa' perpida en febrero Mirar la libreta Seguro el aceite Me toque en enero Mirar la libreta Disfrutando el noticiero Adiós Escuche una cosa horrenda Adiós Que el que come mucha carne Adiós No rebasa los sesenta Adiós No me toca el paraíso Adiós Pero tampoco el infierno Adiós Porque si la carne mata Adiós Entonces yo soy eterno Mirar la libreta Soy el elegido Yo tengo libreta Mirar la libreta Ver el fin del mundo Comiendo croqueta Mirar la libreta Una vieja con asombro Me dijo muy angustiada Adiós Que había escrito Para el bombo Adiós Y de la respuesta Nada Mi vieja Tenga paciencia Adiós Y no por mi pejigueta Adiós No vaya a ser Que le pongan Adiós El bombo Por la libreta Adiós Y entonces Sí que no diga Jamás Nunca Se va a quedar Para vivir en placeta Me voy con la última Juanito es de sindicato Adiós Me dijo en una entrevista Adiós Que porque no le entregaban Adiós Libreta a cada turista Adiós Es buena la iniciativa Adiós Pero no le quepa duda Adiós Que si le ponen libreta Adiós Se jode el turismo Adiós Y entonces Sigue a vivir De la caña Y ya todo el mundo Conoce Saberte A mí me asusta Mirar La libreta Que va a partir La que se carateca A mí me asusta Mirar La libreta A casa Vamos Supre Chequera Óyeme Mira Tú sabes Dísela En primer viaje Tú sabes Lo que me pasó Del primer viaje Que hice aquí Lo peor Te pierdo Tú sabes Cosa fue El regreso No El regreso Porque el avión Tenía turbulencia De Miami Para la banda Mira muchachos No Yo con el avión No juego Yo Con los aviones No juego Muchachos Yo lo tengo Mira Se lo confieso De ropa Al avión Mira Yo me montan Al avión ¿Qué problema? No Porque la gente Te dice No Porque la gente Te dice Es el medio De transporte Más seguro Del mundo Si está bien Pero eso va volando Mira Tú vas en el avión Tranquilito Yo veo eso De aquí De Miami Yo veo eso En el pasado viaje De Miami Para la banda Cuando más entretenido Tú vas De pronto Soy un pitino ¿Qué haces? Mira qué lindo Parece una mala palabra Eso es Que va a hablar El piloto Se oye De la voz del piloto Que dice Dice que íbamos volando A 20.000 pies De altura Y yo decía ¿Y esa altura cuál será? ¿Por qué mejor No lo da en metro Que eso no cambia? Porque 20.000 pies Por ejemplo Yo uso los 8.5 El señor de al lado Uselo once ¿Cuántos son? 20.000 pies Serán los pies El piloto Pero yo el piloto No lo conozco Coño Dale el metro Mejor Que vamos ver luego Vamos ver luego No El tipo El piloto Siga hablando Dice el piloto Yo me diré Para la vieja Que tenía al lado Le dije Así mismo Te dicen Que hay un tornillo Suelto En el avión Que no se entiende nada No se entiende Lo que dice El piloto En ningún avión De pronto Dice el piloto Esto me va a pasar Lo que pasa Es muy feliz Ay yo me camé Pero tú sabes Lo que pasó Que al piloto Se le olvidó Apagar el micrófono Dejó el micrófono Encendido Y el avión volando De pronto Se oye un golpe En la cabina Dice el piloto Pues coño Que poseje La gente En el avión Ay Dios mío Es un accidente Para que yo me monté En este avión Que poseje Señora No me estás agarrando Por ahí Muchacho El avión volando Un silencio Y de pronto Se oye La voz del piloto Que dice Última Última Pasajeros Les pedimos disculpas A los pasajeros Me estaba tomando Una taza de café Se me ha virado La bandeja Se me ha virado Se me ha caído La bandeja Se me ha virado La taza Encima del pantalón Y no quieran ver Estimados pasajeros No quieran ver Cómo me ha quedado La parte de delante Del pantalón Ahí me paré Y le dije Coño hijo de puta Y no quieran ver Cómo quedó La parte de atrás Del mío Papi Uno tiene Los nempios De acero ¿Qué pasa? Oye Uno se pone nempios Pero lo que pasa Que el avión El avión Tiene dos momentos Duros Dos momentos Difíciles Dos momentos Más difíciles Que tiene el avión Y lo sabe Todo el mundo Aquí que acogió Son el aterrizaje Y el despegue Son dos momentos Peligrosos Claro El aterrizaje Ya la gente Viene montando El avión No te queda Más remedio Que aterrizar Hay gente Que viene durmiendo Hay gente Que viene cansada El lío o el despegue Porque el despegue Existe a todo el mundo Con los ojos así La gente está despierto Pero además Que tú sabes Que hay gente Que se monta Por primera vez En el avión Que no saben Cómo es eso Que tú ves la gente Con la maletica En el avión Oye ¿De dónde nos sentábamos? ¿De dónde nos sentábamos? Cadero Para que ustedes Vayan para allá atrás Pico ¿Todo ha sido Estaba ocupado? ¿Qué tú ha sido Estaba ocupado? Oye Vamos a sentarnos Aquí mismo Para sentarnos juntos Para ir conversando Que el viaje es largo Esto es gozadera Hay gente Que se monta Que parece Que van a una fiesta A la kumbancha Claro Eso es porque El avión Está en la pista Pero cuando ya La aeromoza Hace así Y cierra La puerta del avión Y el avión Empieza a caminar Por la pista Montibulón sangriento Ya la gente Que se montó Con tremenda alegría En el avión Ya la gente Ni se habla Tú Para saber Cómo va El tipo Que va al lado tuyo Fíjate Que tú no lo miras Normal Tú no miras De reojo Hay gente Que va buscando El sueño Para ir tomiendo El sueño No viene Porque el sueño No se montó En el avión Bueno Ese momento Que el avión Está caminando Por la pista Que está todo el mundo Nervioso Que está todo el mundo Tenso Que ya los pasajeros Están tensos Porque el avión Va a despegar Que la gente Está nerviosa Ese es el momento Que escoge La aeromoza Para recordarte Todos los accidentes Que tú puedes tener En el avión Ella se paga En el medio Del pasillo Muy linda Ella te la pone linda Para que tú la viendas Fíjate que Ella se paró En el pasillo Y yo dije Coño Menos mal Que esta mujer Ahora se va para allá A darnos ánimo Cretes El avión Caminando por la pista Todo el mundo Nervioso Dice la hermosa Estimada pasajera En caso de accidentes En caso de que dijo ella Que vamos para allá Para Cuba Para Occidente Que vamos para Occidente ¿No? En caso de accidentes Este avión Cuenta con Cuatro puertas De emergencia Cuatro puertas De emergencia Dos puertas Traseras Miren el movimiento Este mismo Eso es como diciendo Como en mi esta tienda Que son esas dos Que están ahí No va a ser Que te metas En el baño Dos puertas Delantera Cuatro puertas De emergencia Y yo caí en el medio Y yo caí en el medio Dije ¿Para dónde corro yo? A mí me va a empujar Pero además Después que el avión Este en el aire ¿Para qué tú quieres Cuatro puertas de emergencia? Cuando ese avión Este volando Y tú abras la puesta ¿Qué tú le dices A la aeromoza? A mí me va ¿Para qué nube Nos ponemos? ¿Para la nube Número 3 O la nube Número 4? Y los otros Los del otro lado Del avión Diciendo Bueno Para este lado No hay nube ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? Mira ¿Tú te crees Que la aeromoza Ya terminó? No Ella no ha terminado El avión Caminando por la pista Dice la aeromoza Ella sigue Porque ya tiene todavía Que ponerte más nervioso En caso de falta De oxígeno En la cabina Caerá sobre usted Una boquilla Digo Mentira Que va a faltar El oxígeno En el avión Mami ¿Pero qué es eso? Un apagón En el avión Colóquese la boquilla Con calma Y sin apuro No Sí misma Sí Me la voy a poner Me está faltando El oxígeno Me la voy a poner Con calma Y sin apuro No me diga ¿Cómo quiere que me la ponga? ¿Sí? Boño Que ya vas nervioso Que ya vas nervioso En el avión Que la aeromoza Lo que hace es ponerte nervioso ¿Tú te crees que la aeromoza Ya terminó? No, no, terminado Dice la aeromoza En caso de que el avión Valle en picada Usted deberá bajar la cabeza En esta posición O sea Para que la cabeza Sea lo que primero Le dé al concreto Mami, ¿no? Coño, mima A ver si yo entendí bien No, porque uno tiene Su análisis Mami Si el avión Va por ahí Para abajo Como la cabeza Cuando ese avión Cuando ese avión vaya Por ahí para abajo Yo me voy a acordar Que debajo del asiento Yo tengo un chaleco Cuando ya yo esté todo cagado Yo voy a meterle La mano allá abajo A remover esto Sabrá Dios Si es la mierda Tú y yo la ves de atrás Para sacarte Ahí un chaleco cagado Coño Mami Me estás poniendo nervioso Mami Me tienes nervioso A mí, mami Tú te imaginas El show Que se arma Es un avión Pero, mami ¿Qué tú vas a pensar Esa hora En un chaleco? Tú te imaginas Un avión por ahí para abajo Un avión por ahí para abajo No es cualquier cosa Eso es así, mira Eso es Si vas tú solo En el avión Pero el avión lleno de gente La gente arriba Y, ¡oh! A esa hora Tú te vas a poner a gritar Oye, mi chaleco Mi chaleco Oye, los mismos chalecos Y lo más bonito Que la hermosa Se pone el chaleco Y hace así Se pone un chaleco amarillo Y tú, ¿qué? Mira tú lo que hay que hacer Del chaleco Y te dice En caso de que el chaleco No se infle Digo, mima Todo tiene que fallar En el avión, mami No, ella me tiene nervioso Mami, mira Explícanos En caso de que quedemos vivos Para abajo tenemos que ir ¿A quién queda, mami? Dice ella En caso de que el chaleco No se infle Alando el hilito Sople por el tubito Digo, ah, mira que bien Vamos a morir Y pon un tubo en la boca En el medio del mar Mamando tubo Piensen Imagínense Ni que Dios lo quiera Imagínense un avión Por ahí para abajo Y la gente Los chalecos Los chalecos Todo el mundo Y el avión para abajo Y la gente Los chalecos Y el chaleco Y los chalecos Y todo el mundo En el avión Y el avión para abajo Apúrese, mi vieja Que estamos llegando La veo lenta Señora, pero ¿por qué Está soplando usted? ¿No es por ahí? No, mira que loca Coño, estoy yo tan ponchado ¿Te jodiste? Siempre hay un cubano Que pasa por el pasillo Del avión Diciendo Se compra cualquier pedacito El chaleco ¡Vamos, el mundo! ¿No? Oye, oye Ya mismo Déjame la quimpadera Óyeme Ya, que veo gente Encabillada señores mientras en cuba que se perdió en cuanto sabe que todos los meses se pierde hace unos meses se perdió la cerveza cristal y yo me pongo a buscar en mi casa me quedaba un poquito de sobrante del año 80 la tira durísima aplausos para el tesorante lo de decirle de sobrante era un decir porque todo el mundo andaba igual que un pete de carajo este tesorante a las mujeres le encantaban porque en cuanto se acababa el tesorante lo cogían de rolo o si no le picaban un pedacito para traer los aretes esa era la tuerca de los aretes en cuba tuerca de sobrante este tesorante los que no lo conocieron muchachos jóvenes no lo conocieron este tesoro es el hombro inflamable de enamorado por allá hay pareja de todas las edades y le voy a decir una cosa un consejo que le voy a dar a todos un chico un chico un chico con esta pareja las parejas jóvenes que ve esta noche aquí les voy a dar un consejo puedo ser el padre o el abuelo cualquiera de ustedes les estoy hablando con el marcapaso en la mano Tienen que planificarse pareja jóvenes tienen que planificarse no pueden hacer las cosas a lo loco hay pareja que quieren tener un niño se puede tener un niño lo que tienen que planificar hay pareja que quieren tener un celular se puede tener un celular coño como tú te vas a meter en el medio de la crisis mundial que hay tú te vas a meter en un niño y un celular tú tienes que sentarte con tu pareja y conversar y decirle a ver mi amor que es lo que más nos conviene en estos momentos que es mejor un niño o un celular evidentemente gana esa criatura linda y sensual que es el celular yo te digo no se rígan tú comparas tú comparas un niño con un celular y gana el celular por una pila de puntos desde cuando existen los celulares desde cuando existen que hace poquito que hace 15 o 20 años nada más y cada día los celulares mejoran, mejoran y mejoran desde cuando existen los niños desde que existe el hombre y los niños hoy en día todavía se babean, se hacen pipi, se hacen caga, hay que vestir, hay que regañarlo igualito que los niños de hace 15 mil años atrás o sea que el niño ha tenido oportunidad de mejorar y no lo ha hecho porque no le ha dado la gana por lo tanto eso es punto para el celular fíjate si el celular es mejor que el niño aquí te dan un celular por alguna casualidad se te bloquea no hay problema con eso lo llevas a un lugar y te lo desbloquea un niño cubano desde que nace ya nace bloqueado ahora vamos a ver si le quitamos bloqueo pero como tú le quitas bloqueo al niño a esa hora el niño te pide el pin y a esa hora que pin tú le pones al niño por lo tanto eso es punto para el celular el celular solamente se carga cuando se queda sin batería un niño chiquito se mete a las 24 horas y dice vamos a cargarme vamos a cargarme vamos a cargarme vamos a cargarme cargue vamos a cargue vamos a cargue oye lo que te dan deseo es meterlo en la 220 pero para que coja 200 por ciento de carga vuelve loco hay padres hay padres que piensan que la educación de los niños se impulca con golpes ¿por qué tú cojiste eso? ¿por qué lo rompiste? ¿quién te mandó a cogerlo? sin embargo yo nunca he visto a nadie maltratando un iPhone ¿por qué no quiere coger cobertura? ¿tú has visto algún loco tirando un iPhone con tres pesos? por lo tanto eso es punto no, no, pero bueno se le permite se le permite por lo tanto eso es punto ahora sí la tapa pongo fíjense si los celulares son mejores que los niños imagínense que ustedes vinieron esta noche con un niño chiquito un niño chiquito no te aguanta mira, ahí lo tienen ya un niñito chiquitico así vengan a ver la gente una niña, una niñita esa niñita está tranquilita pero hay niñas y niños que se ponen en un lugar con gente que se ponen como se ponen porque qué pasa que el niño no entiende lo que estamos hablando entonces un niño que no entiende ¿qué hace? se baja de su silla esa todavía no camina ya está aprendiendo a caminar ya camina se baja de su silla a conocer la giratilla corre para allá corre para acá se encaraba arriba de una mesa rompe una copa te viene por aquí te metes un pisotón sale por todos se meten en el baño abre la pica sale por otro baño rompe una botella viene por aquí se pone la corriente hasta que la madre se acuerda que ella parió la madre se toca la cesárea y se acuerda ¿dónde está jojito? ¿dónde está jojito? hijo jojito ¿para dónde cogió el ojito? jojito ve acá ve acá oíme ve acá oíme ve acá no llores no llores mira no puedes llorar te estás molestando porque la gente está viendo el show no estás castigado no quiero que hable estás castigado no quiero que... decirle a un niño cubano ahí estás castigado no quiero que hable niños no entiendes estás castigado no quiero que hable estás castigado eso es peor porque hay mil miembros tú sabes que los niños cogen aire y después que cogen aire vienen intermitentes y no hay quien lo calle ¿y por qué no hay quien lo calle? ¿por qué no hay quien calle a ese niño? sencillamente porque al niño no hay forma de ponerlo en modo vibrador fíjate si los celulares están bien pensados oye porque qué rico sería tú te imaginas el día que los niños se puedan poner vibrador un niño llorando al lado tuyo el niño al lado tuyo y tú hacer así de aprovechar que la madre no lo esté mirando y hacer así y entrar en los ajustes del niño en configuración y hacerle y ponerlo en modo vibrador y el niño al lado tuyo vibrando el niño con los moquitos afuera los moquitos afuera vienen siendo como una llamada perdida si el niño se hace caca es que le entró un mensaje por lo tanto eso es punto para el celular por eso yo pido aplausos para el celular pero bien fuerte para los niños y el niño con los moquitos afuera y el niño se ha vuelto Oigan hermano, tomamos una Coca-Cola. ¡Echa! ¡Aplauso! Señores, vamos a recordar algunos de los momentos de cuando estuve hace dos años aquí. Me dijeron, se me sacó una persona, me dijo, Pánfilo, nos vas a traer hoy a Eusebio Leal. Vamos, gracias a la magia de la invitación de voces, vamos a andar en La Habana. Sí, sí, ¿qué tal? Hoy vamos a andar en La Habana, pero vamos a andar en La Habana de un modo diferente. Hoy nos encontramos en esta majestuosa y corosal construcción que es el restaurante La Girardina. Centro enclavado en el mismísimo pulmón de tampa a solo unos pasos, a solo unas millas, unas tremendas millas del malecón habanero. El histórico muro del malecón habanero, muro que a altas horas de la noche se convierte en centro deportivo, donde se practican deportes como el clavado o el tío. Y alguna que otra noche, el reno, quizás, algunos se preguntan si solamente andamos en La Habana. Señores, La Habana, la histórica Habana, La Habana con sus miles de cafeterías, donde te puedes tomar un buen jugo de guayaba, que te lo venden con semillas, y donde te puedes tomar un buen jugo de mango, que gracias a Dios no te lo venden con semillas, pero te lo venden con pelos. Más bien lo que te toma es una peluca de mango. La Habana, que todos los años se nos inunda con los huracanes. El mar penetra por el malecón, La Habana se inunda. Por suerte, a los pocos días el agua baja y se va, por suerte. Porque si nada, están las guajas, imagínense ustedes los submarinos. Señores, aplauso por ser violenta. Vamos. Esa. Vamos. Seguro. Vévenme, amigos. Un billete de cinco pesos cubanos, uno de a uno. Este, ¿tú crees mismo que esto es justo? La gente me ha visto con cara a mí de qué, de parqueador, de qué te imagino de cara a mí, que coño, pero parqueador escoba. Óyeme, déjame esto, acuérdame. Señores, me está llamando una muchacha bella y rubia y de todo. Vamos, 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 vamos. Uba hungry, uba hungry. Uba hungry. Uba hungry. Ah, uba hungry. Ah, espérate. No, mami, lo que tú me pidas, espérate, que tú... No, yo, es verdad que me da pena esto, es verdad que esto me da, coño, de... No, no, señores, esto de dinero así no me lo merezco, no me lo... Vaya, yo digo no me lo merezco, pero ustedes no me dan caso, no me dan caso. Oye. Cuérate.